Yo sé que tienes un nuevo amor. A mí también lo que me gustaría en la vida es ser cantante. Me gustan las cumbias. Las cumbias que realmente me gustan son las de Selena. Yo me sentía mal porque yo no sabía cómo yo iba a pagar mis estudios. Le decía, bueno, Ana, tú no vas a poder estudiar, porque cómo te vamos a pagar en la universidad. Y ella quería estudiar esa carrera, que a ella le gusta el idioma. Gracias a ella estar en el programa de Insección a la Productividad, en la visita 161 del presidente Danilo Medina, donde le presentamos el programa y él nos donó 100 novillas para beneficiar 100 familias nuevas. Gracias a ella, yo he podido pagar mis estudios porque con la leche que se vende de ella, yo lo puedo pagar. Y también yo tengo mi ahorro. Le ha cambiado la vida en lo emocional. Su autoestima es más brillante. Tienen un futuro, una visión amplia de lo que quiero y de qué puedo tener. Gracias al gobierno que nos regaló esa vaca. Ya ella tiene cuatro vacas porque esas dos becerritas las vamos a formar, hay dos vacas más. Ya hasta la comunidad ven a Ana como una ganadera. Gracias a este proyecto yo he salido delante. Con toda mi alma, toda orgullosa de mi hija. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.